Muy buenas a todos, bienvenidos a Roma Universalis, con Roma por supuesto. Estamos conquistando el norte y tenemos serios planes para nuestros futuros enemigos en Épiro y Macedonia y Magna Grecia, etc, 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 etc. Pero antes toca repartirnos Italia. Y cuando digo repartirnos me refiero a hacerme con todo. ¿Cartagineses? Me alegro de que hayáis llegado por fin. ¿Esta skin de tropa es del Europa Universalis? Sí, tiene que ser porque no las han cambiado. Está guapa, le queda bien. Molaría que las actualizasen, pero no sé yo si es posible o si es muy difícil hacerlo o qué pasa. Pero la verdad es que me lo haría que actualizasen el tema de las skins de los soldados. Estaría muy chulo, estaría muy chulo. Ejército a tomar por saco, buenísima. Vamos a empezar a capturar todo esto. ¿Dónde tienen los fuertes? Ahí, aquí también. Vamos a capturar fuertes ya. Hora de hacernos con el norte de Italia. Un momento, un momento, un momento. No quiero que vengan estos a molestar en un momento inoportuno. Vamos a calmarles un poco. Ya después de la guerra me encargo de ellos. Vamos, vamos, vamos. Bien, subió. A ver si nos hacemos con esto pronto. What up? Liguria, vete de aquí. Bueno, no, no te vayas. Si te conquisto luego, no pasa nada. Estamos en 79. Habré aceptado algún evento, sin darme cuenta. No hay problema, no hay problema. Vamos a poner... Debería poner moral. Sí, vamos a poner moral o algo así. O disciplina. Vamos a poner disciplina. Bien, asedio completado. Hola. No, ni hola ni nada. Necesitamos completar ese asedio, maldita sea. Vamos a intentarles. A ver si vienen aquí ahora. Ahí está. Estás muerto. Te hemos cogido. Cierto, límite de tropas. 19, 26. Ok. Ok. Los insupres que tenían 16.000 o 18.000, ¿no? Algo así. 11.000, 11.000. Ahí está. Tenían 18.000 contando las tropas de los etruscos. Así que... Muy bien. Muy bien. Esto está ganado. Prácticamente. Vamos a saquear lo que queda aquí. Dos turnos o así. Y debería ayudar a Massalia, pero realmente me da igual. Sí, me da igual que les den. Vamos a saquear. Voy a hacerme con buenos dineros. Espera, ¿habéis enviado ya las tropas? Sí, Massalia ya ha enviado las tropas. ¿Qué haces, Massalia? Estás en guerra con... Con Reddy también. Hostia. Vamos a buscar un aliado en el norte. Voy a cancelar mi alianza con los selvetios estos. No, no me caen bien. Vamos a capturar... Este territorio. Que ya va siendo hora. Pues por el momento la verdad es que la guerra está yendo muy bien. Nuestro otro enemigo es Iliria, pero bueno. Creo que la risa del anterior episodio... Dejó todo claro, ¿no? Esto, esto... Ni siquiera se ha metido en la guerra. Hizo bien, hizo bien. Estos persas, tío. Qué potentes están. Madre mía, qué potentes están. Ahí tienen a los 6.000. Bueno. Massalia y Cartago pueden hacerse con ellos fácilmente. No me voy a preocupar yo. Vamos a aumentar esto. El límite de fuerzas navales nos va a venir genial. Y además... Uh, maniobra el líder. Perfecto. Muy buena idea. No es idea, es mejor idea. Lo que sea. Da igual. El caso. ¿Puedo construir más? Sí. Vamos a poner otros 10 más. Venga, va. En cuanto tenga dinero. En cuanto tenga dinero. Vamos a subir... Autonomía. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército. No, aún no. Lo bajaré en breves. Porque estos 6.000 van a durar más bien poco. El tema es que ahora mismo estamos los tres conquistando fuertes. Importantes. Voy a poner velocidad 5. Mirad lo rápido que va en velocidad 5. Es impresionante. Va súper petado. Es impresionante. No, lo siguiente. Me encanta. Tienes cosas de estas que no tienes nada que hacer. Simplemente es asediar o algo así. Es genial. Es genial. Me encanta. Muy bien. Me dan el asedio. Perfecto. Vamos a terminar de saquear estas zonas. Quiero hacer con todo lo que pueda. Hay un poquito más. Lo que hay. Quiero dineros. Y... Es cierto que tenía que ahorrar para las siguientes tecnologías. Mierda. Vamos a... Uh, victoria. Vamos a mejorar esto. Sí, vamos a mejorar esto. Ya está saqueado. Vamos a ir. Bien, ya es hora de ir pensando qué quiero para esta guerra. Y quiero mucho. Esto, por ejemplo, no estaría mal. El problema es que no tengo poder diplomático ahora mismo. Pero lo tendré en breves. Me estás diciendo que han... Oh, no he conquistado. Vale. Pensé más de lo que debería. No me digas que tengo rebeldes. Oh, Varian. Pesados sois. Qué pesados sois. Vamos a por ellos. Voy a hacerme con todos estos territorios etruscos. Adria molaría tenerlo, pero... Prefiero eliminar a toda Atruria ya. Del tirón. De la guerra. Y es otra facción de la que me tengo que preocupar un poquito menos. Puede que haya un problema serio de rebeldes durante un tiempo, pero nada que no puedas resolver fácilmente. Por cierto, aquí probablemente suba la autonomía y me deje tonterías y ya está. O sea, si suba la autonomía... No, ya no hay un resto, ¿o qué? Pues nada, no hago nada. Simplemente se querían rebelar por ganas de rebelarse. Y ya está. Les dejo rebelarse y ya no hay problemas. De aquí en adelante, ¿verdad? Exacto, ya no hay problemas. Vamos a tener problemas en Magna Grecia. Problemas de... Separatistas. ¿Sabéis qué? Que popeen. Tengo ganas de matarlos a todos. ¿Por qué no puedo conquistar este territorio? ¿What? Ah, porque está... Es que está siendo ocupado por Liguria este territorio. Vale, 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 vale. Vale. Ahora todo tiene más sentido. Ya decía yo, ¿qué nariz está pasando? Lo que estaba ocupado en un principio lo pensé. Luego simplemente pensé que yo no lo tenía ocupado. Por eso no lo podía pedir. Y ahora resulta que sí. Que simplemente lo ha ocupado Liguria. No sé qué cojones ha pasado. En teoría sí, lo tiene ocupado Liguria. Y... Nada, pues no lo puedo pedir. Y ahora el tema es, ¿espero o no espero? Me gustaría esperar porque me gustaría hacerme con todo eso, pero... Joder. Hay un límite. Hay un límite porque ya tenemos todo ocupado. Podría darle territorios a... Masalia. Pero es que Liguria. La maldita Liguria. Se ha hecho con todos los territorios estos. O sea que a Masalia no le puedo dar nada que esté en sus bordes. Esto es un poco raro. Es muy raro, de hecho. Estoy por acabar la guerra ya. Vamos a ver cómo estamos de... Estamos un poco desgaste. Tenemos un poco desgaste de guerra. Vamos a bajarlo. Para asegurarme de que no haya problemas. Y aguantar un poco más. No sé, vamos a darle... Un par de meses a Liguria. A ver si pide algo para acabar la guerra. Es que si no... Es que yo creo que no tiene suficiente como para pedir algo. Y por eso no pide nada. De una manera u otra... Maldita sea eres un puñetero coñazo, Liguria. Vamos a conquistarte. Que lo sepas. Cuanto pueda fabricar reclamación. Que aún no puedo. Nada, pues vamos a pedir la paz ya. Tengo 50. No va a ser suficiente. Necesitamos 80, creo. Para la paz. Y vamos a ahorrar puntos de administración. Porque los vamos a necesitar. Para hacer los núcleos. Así que... Quietecito. Bueno, pues nada. Tengo que esperar. Tengo que esperar un poquitín. Un poquitín. Vamos a pedir la paz. ¿Cuánto me falta? 76. Necesito 84. Falta nada. Un par de meses. Tres meses o sí. Vamos. Dos meses. Ahí está. Pues nada. Vamos a pedir esto. Y dinero. Y ya está. Creo que es una buena paz. Podríamos pedir uno de estos dos territorios. Nada. Nada. No lo vamos a hacer. Ya es bastante. Así. Ya es bastante. Me gusta este... Este fuerte aquí. Me gusta mucho. Es un buen fuerte. Vamos a subir la autonomía. Para que no me rayen. y vivir más tranquilos. Y vivir más tranquilos todos. Y vivir más tranquilos todos. Total. Fomento para que sea mucho más fácil bajar la autonomía regularmente. Así que no hay problema. Esto va a ser muy caro. Esto va a ser muy caro. Este territorio va a salirme muy caro. Pero es que tiene 28 de desarrollo. Joder. Joder. Esto no nos puede convertir. Mal asunto. Y por cierto, tenemos misión. Unidad religiosa. ¡Ja! Cachondo mental. Vamos a reducir esto. Esto me viene bien. Eh... Esto ya está. ¿Qué queremos? Coste tecnológico. Esto nos va a venir muy bien. Sí. Vamos a darle así. Y ahora hay que construir. Muy bien. Poco a poco. Pero vamos mejorando. 22. ¿Creamos una nueva legión ya o qué? Puedo dividir esta. Y crear dos. Estaría bien. Pero no me gusta dividir ejércitos así porque sí. Si los divido es normalmente por el desgaste en territorios. Y la verdad es que... 20.000 creo que se mantiene bastante bien. ¿Qué voy a hacer a los ejércitos de 20.000? Más o menos. Sí. Creo que es una buena cantidad 20.000. O de 20.000 o de 10.000. Y 10.000 se me hace muy poquito. Así que 20.000 va a ser la cantidad. Ah... 288, tío. ¡Qué basto! ¡Qué basto! ¡Qué basto, Dios mío! ¡Qué basto! Vamos a ahorrar para tecnologías. Vamos a subir tecnología, no... Ideas, ahora mismo. Y aunque es tentador subir idea... Necesitamos la tecnología ya. La necesitamos lo antes posible. Es más, creo que le voy a dar... Le voy a dar tecnología... Administrativa antes que al núcleo. Nah, necesitamos el núcleo antes que la tecnología. Lo que sí que debería hacer es aumentar mi flota, ¿no? Sí. Vamos a construir 10 navíos extra. 115. Vamos a esperar un poquitín. ¡Tú! 128. ¿What? Vale la pena esto. Bueno, bueno. ¿Por qué no? Vivo al límite. Lo que sí que podría estar bien es algo que mejore la habilidad de conversión. Vamos a ver si encontramos a alguien. No. Por desgracia, no. No lo hay. Bien. Ahí está. Menos 5% de coste tecnológico. ¡Tú, Fiú! Vamos a poner otro más. ¿A quién ponemos? A ver, un territorio rico. Tú. El problema es que no eres... Un núcleo. Necesito que seas núcleo. Vamos a esperar y luego pondré este territorio. Antes, obviamente, hay que hacer el núcleo. Pero sí, quiero poner ese territorio. Así que... Toco a esperar. Por cierto, una idea que me gustaría tener es el... Las ideas... Humanistas. Las necesito pronto. Por el tema de cultura aceptada y... El tema de la tolerancia. Y el National Unrest. Eso nos viene muy bien. Ahí estamos. Así que... Muy en mente esa idea para más adelante. Necesito poner primero una diplomática. Eso seguro. Porque ya tenemos las económicas para... Puntos administrativos. Pero sí, necesitamos... Esas ideas... Ya. De todas maneras, ahora tenemos 47 años sin ninguna tecnología. De la que preocuparnos. Así que... No hay ningún problema. No tenemos nada que hacer, realmente. 280, tío. Me duele tantísimo ver ahí 280. Vamos a meterle... Un pequeño boost. Pequeño gran boost. No le puedo decir que no a un buen campamento. No le puedo decir que no. Es demasiado importante. Separatistas etruscos 60%. Vamos a remodelar. No me interesa ninguno, realmente. Vamos a poner este. No vamos a construir nada por el momento. Y... Vamos a hacer el núcleo ya una vez. Vamos a mantenerlo. Necesito a un nuevo líder potente. Vamos a bajar hasta 70 puntos de tradición republicana. Más o menos. Vamos a cancelar esta alianza. Uf, Macedonia. Deja de crecer. Maldita. Deja de crecer ya. Carajo. Carajo. No mola, ¿eh? No mola. Está creciendo muchísimo. Supongo que os estáis fijando. Está creciendo muchísimo. Y vale que necesito que crezca para que haga frente a... A estos persas. Pero no quiero que haga demasiado frente a los persas. No sé si me entendéis. Y ahora mismo está haciendo demasiado frente a los persas. Se está ganando. Me da mal rollete. ¿Qué queréis que os diga? Muy fuerte, Macedonia. Muy, muy fuerte. Mucho más que antes, de hecho. No me interesa. No me interesa ninguno de estos, tío. Este mola mucho, pero... No quiero gastar tantísimo. Maldita inflación. Necesito las ideas. Necesito las ideas. En un momento, esto ha cambiado. ¡Fuck! Ahora no tiene el... ¡Oh! Han cambiado al rollo de... ¿Y cuál es el que me baja el tema de... La inflación? ¿Quién baja la inflación ahora? ¿Quién carajo me da? ¡Oh, mierda! Ok, genial. Puñetas. Vamos a bajar la inflación. Creo que hay que hacer ahora edificio que baje la inflación. No puedes permitirte vivir de la idea económica. Hablando de inflación. ¡Una pena! Una pena. La verdad es que me gustaba bastante vivir de eso. Vamos a formar la alianza con estos. ¡Bien! Hemos completado la reducción de... La sobrextensión. Unidad religiosa no la vamos a conseguir. Hasta dentro de mucho, mucho tiempo. El rival de nuestro rival. No, no quiero nada con los selvecios. Sin embargo, quiero conquistar Luka. Es más. Vamos a poner las reclamaciones ya. Vamos a tener guerra. Vamos a tener guerra en breves. Mucha, mucha guerra. Aunque no tengo más diplomáticos. Por desgracia. ¡Uh! 30.000 ya. Ya puedo mantener a 30.000. No está mal. Nada, nada mal. Y 24.000. ¡Uh! Esto se empieza a poner serio. Vamos a tener que aumentar la flota en breves. ¿Cuánta tregua tenemos? 464. Tenemos unos 10 años de tregua. 8 años, concretamente. Tenemos tiempos ahora. Vamos a recaudar un poco de dinero. Y vamos a prepararnos para una expansión hacia el norte bastante potente. Quiero conseguir las nuevas ideas de una maldita vez. ¡Las quiero ya! Aquí me puedo salir rentable. Más 0.33 no está nada mal. Vamos a poner ahora ya el tema de que sea... De que tenga un sitio en el parlamento. Y ya tenemos otro diplomático. Así que vamos a hacer una reclamación. En Modena. Por cierto. Deja de gastarme 0.5 al mes. Muchas gracias. No, aún estamos en 80. No está nada mal. Bien. Eso sí, aún tenemos tregua durante bastante tiempo. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Me gustaría construir más templos. La verdad es que vienen bien. Tampoco es nada del otro mundo, pero vienen bien. El tema es que me gustaría ahorrar un poco más para hacer estos campos de entrenamiento. Son carillos, pero la verdad es que se notan bastante cuando están ahí. Y bueno, ya popearon por fin. Les costó, ojo. Les costó bastante. Pero ya popearon por fin los rebeldes. Ya va a tiempo esperándolos. ¿Está lejero mantenido? Sí. Bien. Reclamaciones hechas. Bien hechas, además. Alianza. No es una alianza muy fuerte con estos tíos. Las cosas como son. Pero es una alianza, ni más ni menos. Está para protegernos de Macedonia. En caso de una guerra ofensiva por parte de Magna Grecia. Tarde o temprano me declarará la guerra. No, no creo, sinceramente. No creo que me declara la guerra. Hay límites de estupidez en la IA. Y creo que ese es uno de ellos. Vamos a fabricar reclamaciones en estos dos territorios. Tarde o temprano les declararé yo la guerra a ellos. Pero creo que antes me quiero hacer con un territorio un poco más potente al norte. Creo que me puedo hacer con bastante al norte. Antes de tener que preocuparme de Macedonia y Epiro y todo eso. Así que... Bueno. Vamos a preocuparnos de esta zona primero. Incluso una guerra con Benetti en breves. ¿Podríamos empezar a reclamar ya? Creo que sí. Sí, ya podemos reclamar. Verona. 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 Incluso podría ir por algún territorio de estos. No estaría mal empezar a construir una flota de transporte. No estaría nada mal. Y por fin. ¡Uf! ¡Uf! Tenemos un nuevo ejército, chavales. De hecho, vamos a hacer el template. Dos mil... ¡Uf! Bueno. Vale. Pues ya ves que me lleve fuerza del límite. Que fuerza el límite. No pasa nada. Estoy acostumbrado a forzar mi límite de fuerzas terrestres. No te preocupes, amigo mío. Y... Comercio... Tengo que esperar. Un poquitín. Ahí está. ¿Cómo llamamos a esta legión, chavales? Ve ahí el buen problemilla. Problemilla que resolveré con el chat. No con vosotros. Con el chat de Twitch. Así que... Lo que vamos a hacer es acabar el episodio aquí. Y en el próximo ya tendremos nombre para esta nueva legión. Y probablemente estemos ya listos para declararles la guerra a los insubres. Con los que tenemos una tregua, por el momento, durante cuatro años. Faltan cuatro años para declararles la guerra. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, dadle un buen like. Y comentad en el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Un saludo.